Bomba en la sección 1 del CENTE Fue desde el pasado mes de marzo cuando venció el periodo de la dirigencia seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Aguascalientes y a dos meses existe ya una muy fuerte inquietud en el magisterio local pero especialmente entre aquellos que tienen alguna aspiración para ocupar los sitios vacantes y si bien se ha mencionado que será el Comité Ejecutivo Nacional quien emita la convocatoria literalmente cuando se le dé la gana no pasa desapercibido que al concluir el tiempo para el cual fueron elegidos el dirigente estatal Ramón García Alviso y los 32 integrantes de la sección 1 no cuentan ya con facultades legales para ejercer el cargo así todos los actos, acuerdos y decisiones que se tomen carecen de legalidad y en los hechos son inválidos además de fácilmente recorribles ante cualquier autoridad especialmente las laborales y las fiscales y existen versiones en el sentido de que ya hay un grupo interno que tiene lista una andanada de demandas para echar abajo todas las decisiones tomadas desde el pasado mes de marzo a la fecha y la cosa promete ponerse caliente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!